Bienvenido a licenciado Fernando Villavicencio, periodista de investigación, quien fue coautor de dos artículos que han puesto en serios aprietos al gobierno de Ecuador y ha llevado también a que se investigue a altos exfuncionarios del anterior gobierno, Arroz Verde 502 e Informe Majano. Bienvenido, licenciado Villavicencio. Bueno, antes de entrar en materia, cuéntenos qué le trae a la ciudad de Cuenca. Bueno, casi madrugado, estoy acá desde tempranito, salí de loja anoche. Estamos en un intento, un acercamiento con la sociedad civil por pedido de varias organizaciones, la Federación de Abogados, los médicos, etc. Y acá ese es el trabajo de poder compartir esta investigación con la sociedad. A lo mejor hay aspectos que no están muy claros y la sociedad tiene todo el derecho de conocer ese trabajo periodístico. Y también porque hay temas locales de las provincias que están vinculados al caso Arroz Verde, empresas y funcionarios que no han sido investigados, que no están siendo investigados todavía. Y esos casos creo que la sociedad, a su haya en este caso, tiene el derecho de conocer. Entonces, hoy tarde me van a entregar una importante información, como ha pasado en Loja, sobre las grandes obras realizadas en las provincias que estoy mencionando. Ese es el objetivo de mi presencia. Más de una intensa agenda en medios de comunicación. Entendemos que usted tiene por lo menos dos comparecencias públicas. Una de ellas, una rueda de prensa a media mañana en un hotel de la ciudad, en el Hotel Patrimonio. Y en la tarde, un evento, una conferencia para tratar este tema Arroz Verde, que es efectivamente el que ha provocado un sisma político y judicial. Licenciado Villavicencio, quizás una de las principales dudas que se tienen y que se pueden percibir a través de las redes sociales, sobre todo de ciertos grupos políticos, es la veracidad de toda esta información. Entonces, la pregunta un poco es, ¿de dónde sale toda esta información? De las investigaciones que tanto Villavicencio como el periodista Zurita han realizado, ¿cómo pueden ustedes decirle a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, que efectivamente toda la información que ustedes están publicando es verídica? Profesionalmente, en todo el trabajo que hemos cumplido y que personalmente he cumplido, podemos afirmar, puedo afirmar, que a más de unos pequeños deslices propios de haber investigado en un gobierno con una vera informativa impresionante como el gobierno de Correa, el 100% de nuestras investigaciones han sido absolutamente precisas. Muchas de ellas hoy están judicializadas y como efecto de estas investigaciones están presos, casi todos los que están presos y prófugos del gobierno de Correa, sus nombres están en mis investigaciones y en las investigaciones de Cristian Zurita. El caso Arroz Verde es tan volcánicamente preciso que todas, hasta las palabras, con las palabras que nosotros pusimos en el informe, hoy se están confirmando tanto por las delaciones que no son forzadas, lo que está haciendo Pamela Martínez es acogiéndose a una cooperación eficaz, involucrando a otras personas y de forma milimétrica, como nosotros señalamos. Yo les he traído, acá están todas las comunicaciones, los correos electrónicos, los cuadros de Excel, donde ellas, este grupo de coordinadoras, asentaban todo el movimiento económico, los aportes, llámense, sobornos, de las compañías constructoras internacionales y nacionales, y cómo se repartía la plata tanto... Estos son el soporte de los artículos que ustedes han publicado. Cuando publicaron los artículos, ¿tenían ustedes acceso al famoso cuaderno de Pamela Martínez? Teníamos el conocimiento de la existencia de cuatro o cinco cuadernos, llamados libretines rosados algunos, y es impresionante cómo lo que está en los cuadernos coincide exactamente con lo que está en los correos electrónicos. Es decir, esto prueba que los cuadernos fueron instrumentos de ellas, en este caso de Pamela Martínez, para registrar y anotar las conversaciones, y luego esta información era levantada en los cuadros de Excel, y en la información formal, para pasar a sus jefes, en este caso a Rafael Correa, SP, con el código SP, Jorge Clás, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís. Es impresionante lo que está pasando. Hemos venido siguiendo el trabajo suyo desde hace algunos años ya, recordamos haber leído en cuanto se publicó el discreto encanto de la Revolución Ciudadana, año 2010, primeros años del correísmo, en los cuales se dieron ya los primeros problemas entre el poder, usted y los coautores de ese importante documento. Lo que se denunciaba en ese libro era el esquema, incluso haciendo una amplia reseña histórica, de lo que había sucedido con el negocio del petróleo en Ecuador, que más parecía una maldición que un beneficio para el país. Son casi 10 años desde esta publicación, de hecho, más de 10 años desde que usted empezó a investigar y a publicar sobre estos temas. ¿Qué sensación le queda llegar a este punto, cuando muchísimos de los personajes mencionados en este libro de hace aproximadamente 10 años solamente han continuado haciéndose más ricos y usufructuando del petróleo ecuatoriano? Una dolorosa satisfacción. Dolorosa, porque como usted dice, usted leyó ese libro. Muchas gentes leyeron, muchos leyeron ese libro. Es más, Correa mandó a comprar el libro y puso a investigar el libro a sus funcionarios. En ese libro es como un grito anticipado que pedía, paren esto. Si alguien, si alguna autoridad de control hubiese leído el libro, o entiendo que lo leyeron, pero hubiesen hecho caso a esos gritos que estaban ahí, no hubiese pasado, no hubiésemos llegado a ver un país con un descomunal despojo. Por ejemplo, el tema Odebrecht. Ahí hay un trabajo compartido con Christian Zurita, porque Christian fue uno de los periodistas más acuciosos que investigó el desplome de la central hidroeléctrica San Francisco y toda la corrupción. Y en ese libro hay un reportaje impresionante. O sea, es una advertencia de lo que iba a pasar con Odebrecht en el Ecuador. Entonces, le repito, yo me siento dolorosamente satisfecho porque confirma que hay un trabajo serio, que hay un trabajo interesado por el país, apasionado incluso, y que lastimosamente no existieron autoridades capaces de virar el curso de la historia. Licenciado Villavicencio, como ya manifestaba Gustavo, usted ha venido haciendo denuncias de actos irregulares, de actos ilegales, de corrupción desde hace muchísimos años atrás. Sin embargo, la justicia no avanza a la misma velocidad o paralelamente a las denuncias que usted ha venido haciendo desde hace muchos años. Y la inquietud es que de todas estas denuncias que usted las ha hecho públicas, todas apuntan de una u otra manera por un camino u otro a los más altos mandatarios de este país, como fue el expresidente de la República, Rafael Correa, y bueno, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien está detenido, pero también alcanzan al actual mandatario, al presidente Lenín Moreno. ¿Hay una deuda de la justicia? ¿Hay un retraso en la justicia? Hay una deuda y hay una complicidad. En el caso Odebrecht, en el caso Arroz Verde, si ustedes analizan el proceso con los documentos que tenemos, Arroz Verde lo que hace es dinamitar los candados que dejó puestos Carlos Vaca. Por eso yo, cuando veo los documentos y la historia del caso, el ex fiscal Carlos Vaca, yo le pido a la fiscal que analice la posibilidad de iniciar una acción legal en contra de los fiscales y asesores de Carlos Vaca que manejaron la investigación, porque al final, si ustedes leen lo que decía Vaca y su abogado, hace meses atrás, hace un año, un poco más, ellos decían que no hay ninguna posibilidad de a través de Odebrecht llegar a Rafael Correa y Alexis Mera. Es decir, ellos estaban seguros del trabajo que habían hecho en Brasil, esconder la información. Esto es gravísimo, porque ellos jamás llamaron a declarar a Marcelo Odebrecht, a Geraldo de Sousa y a Antonio Mameri sobre los aportes de Odebrecht a las campañas electorales de Alianza País. Jamás, pese a que ya tenían información. Mire, el año 2008 yo hago una publicación en La Fuente en agosto con todo el cuadro de aportes de Odebrecht a la compañía Nexo Global de Pamela Martínez. Esa información ¿de dónde la saqué? Sí. Esa información que estaba en... Año 2008. No, 2018, perdón. Ah. El año 2008. ¿De dónde salió esa información? Esa información que estaba en las manos de la UAFE. Sí. Es decir, ellos sabían que la compañía Odebrecht transfirió casi un millón de dólares a las cuentas de la empresa Nexo Global de propiedad de Pamela Martínez. Pero nadie... Bueno, leyeron el reportaje pero nadie hizo nada. Ahí había elementos suficientes. Por eso nosotros... ¿De dónde nace nuestra investigación a Arroz Verde? Desde ahí. Porque dijimos ¿y esto? ¿y esto? Y buscamos, y buscamos, y buscamos, y buscamos a las fuentes, a la gente que estaba ahí. Recordemos otro capítulo de esta situación tan oscura con la que se ha manejado desde el poder estos supuestos esfuerzos de combatir la corrupción. El viaje de Alexis Mera y otros funcionarios a Sao Paulo, el resultado del mismo fue la contratación de un estudio jurídico supuestamente para investigar los hechos que habían tomado cuerpo ya en ese momento con Odebrecht. ¿Qué pasó allí? Hoy estos temas se están refrescando, diríamos, porque no fue un secreto para los ecuatorianos de acuerdo a los resultados que se dieron que realmente habían ido a hacer. Pero hoy Alexis Mera se encuentra contra la pared y estos temas van a tener que aclararse. Me toma un minuto para que la sociedad entienda esto. Arroz Verde, la campaña, esta estructura de sobornos, esta maquinaria, esta industria de corrupción se manejó desde el despacho presidencial. Porque Correa sabía, el código SP lo vincula, varios correos electrónicos y el cuaderno de Pamela Martínez señala que todo lo disponía Rafael Correa y Jorge Glass. Este despacho donde operaba la señora Pamela Martínez era como la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht, en micro, en pedacito. De ahí se manejaban todos los aportes de las compañías y se distribuía el dinero. La delación que ella hace es importante. Ella dice que le ha visitado Alexis Mera y le ha pedido dinero textual. Dice, he pedido al despacho con SP para contarle de este pedido de Alexis. SP dispone a hablar con el vicepresidente Jorge Glass sobre el pedido del doctor Mera. Está autorizado, entre comillas, pero vicepresidente debe decirme qué hacer. Vicepresidente dispone, Jorge Glass, recibir un sobre y entregar de inmediato a Alexis Mera. Sobre entregado. ¿Quién entrega el dinero? Geraldo de Sousa. Él, el ejecutivo de Odebrecht, entrega en la presidencia de la República, en el despacho de Pamela Martínez, el sobre con dinero para Alexis Mera. ¿Quién retira el dinero a nombre de Alexis Mera es su asesor, su abogado personal? El señor Pedro Espinosa. ¿Quién fue el que dirigió el allanamiento a mi casa en diciembre del año 2013? Pedro Espinosa es un hombre muy especial, era el abogado estrella. Él estaba relacionado con la prefectura de Pichincha. No, Pedro Espinosa es quien va con Carlos Baca, porque Carlos Baca también trabajaba exactamente en la presidencia de la República. Pedro Espinosa va como asesor principal de Carlos Baca a la fiscalía. Él es enviado por Carlos Baca a Brasil cuando se anuncia y cuando Carlos Baca hace público este viaje a Brasil para conseguir información al respecto. Es decir, claro, esto es terrible lo que dice en el argot popular amarrar al perro con longaniza porque el tipo que recibió el dinero, el soborno de Odebrecht, ahora junto al fiscal viajan a Brasil a recibir información y a investigar a Geraldo de Sousa y a Odebrecht. Y otro personaje que pasa de la presidencia de la República a trabajar en la fiscalía es Santiago Andrade, esposo de la jueza Silvia Sánchez. Santiago Andrade pasa a ocupar un cargo altísimo en la fiscalía que es el director de asuntos internacionales de la fiscalía, es decir, el que pedía y el que recibía la información de Odebrecht y de otros casos a nivel internacional. Esto confirma que hubo un acto deliberado de meter a su gente, de llevar a la gente de Correa, a los que fueron parte de la corrupción, a llevar a la fiscalía para que investiguen la corrupción. Por eso queda claro que la fiscal tiene que investigar porque la fiscal también fue parte de ese grupo y lo digo así porque así es, aunque la fiscal esté actuando bien porque lo que acaba de hacer ayer está encaminado y en derecho, el fiscal Wilson Tuahinga que hoy es el fiscal subrogante, él fue parte del equipo de investigación. No pueden ser parte de la investigación de Arroz Verde quienes taparon el caso Odebrecht porque es un solo caso. Es decir, estamos frente a un caso descomunal. Arroz Verde y no es mentira, abre las puertas al infierno porque no solo vamos a poder descubrir los 11.6 millones de dólares que recibieron para la campaña de la defensa país y de la consulta popular, sino vamos a descubrir miles de millones de dólares lo que se llevaron de la patria porque el rato que la fiscal ahora con el proceso de cohecho pueda ingresar a las cuentas, que debe ingresar a las cuentas a los movimientos bancarios de Odebrecht sino Hidro Hidalgo Hidalgo y más de 20 constructoras el país se va a horrorizar con lo que vamos a encontrar. Utilizando una frase coloquial las balas rozan al expresidente Rafael Correa está su ex secretaria y asesora Pamela Martínez declarando acusada de esta Alexis Mera su secretario jurídico de la presidencia de la república ¿cree usted que eventualmente van a haber consecuencias de carácter legal? ¿se le va a involucrar? ¿se le va a juzgar? ¿se le van a abrir casos concretos por estos temas en contra de Rafael Correa? Arroz Verde conduce a Rafael Correa entiendo que la fiscal está en ese camino veo que los movimientos que se está haciendo conducen a Rafael Correa está incorporando nuevas evidencias pero déjeme es un acto histórico lo que ha pasado en el Ecuador jamás hubiesen pensado el cerebro es decir ¿quién organizó este estado delincuencial? este estado violento que nos gobernó durante 10 años está preso este personaje es mucho más peligroso que Rafael Correa y lo digo porque conozco se llama Alexis Mera Giller él ordenó él dispuso a llenar mi casa la noche de navidad en el año 2013 esa noche yo hice un juramento con mi hijo pequeño de un año 6 meses que me iba a vengar civilizadamente quito la palabra vengar hacer justicia y eso es lo que he hecho Mera está preso y yo estoy libre yo no he estado un día en la cárcel licenciado Villavicencio Alexis Mera ha dicho que esto es una persecución ha hablado incluso de celos ha hablado de envidias y él dice que estos cuadernos de Pamela Martínez no son más que unos simples escritos y que realmente no prueban lo que exige son pruebas más contundentes en este caso para que se lo pueda efectivamente vincular a estos casos o estas denuncias bueno las pruebas contundentes le entregó su asesor un sobre contundente con dinero contundente que le entregó un contundente ejecutivo de Odebrecht él recibió y además hay una delación gravísima no porque lo ha pedido Ecuador esto es muy importante el ciudadano que manejó la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht me refiero a Luis Antonio Mameri en Brasil en el marco del caso Lava Jato él como parte de toda la delación de operaciones en todo el mundo él comentó y contó a la justicia bajo juramento porque eso se llama cooperación eficaz bajo juramento que él autorizó la entrega a Alexis Mera de 1.3 millones de dólares el año 2010 previo a la firma del convenio para el retorno que es la firma del perdón a Odebrecht para que retorne a Odebrecht y 3.5 millones posterior para varios contratos principalmente el caso Daubín Daulevin ahí ustedes han visto yo he publicado fotografías donde está Alexis Mera en Daubín es decir hay demasiada evidencia que vincula a Mera y también a Vinicio Alvarado Vinicio Alvarado es la tercera pieza en importancia del caso Arroz Verde porque él y su asesora su mano derecha que es María Augusta Enríquez que debería también estar procesada manejaron y dieron órdenes para la entrega de millones de dólares por ejemplo quien recibe el dinero es un millón ciento cincuenta mil dólares Galo Mora de Alianza País por orden por disposición de Vinicio Alvarado ellos pueden decir cualquier cosa hay un hecho mucho más grave que quisiera compartir con la sociedad a Cuencana y Azuaya es cómo se utilizó la justicia y eso hay evidencia en el caso Arroz Verde para beneficiar a Odebrecht y otras contratistas yo tengo por ejemplo aquí el reporte del servicio de rentas internas de todos los juicios que el Estado ecuatoriano ganó a Odebrecht por incumplimientos tributarios de Odebrecht suman cincuenta y cinco millones de dólares que el Estado ganó en tribunales y qué hizo Odebrecht Odebrecht presentó sendos recursos de protección he traído uno que está acá impreso que presentaron a la Corte Constitucional pero ustedes van a ver en los correos electrónicos que tengo aquí cómo Odebrecht a través de Geraldo de Sousa le envía ayudas memorias a Pamela Martínez para que se analice desde la presidencia de la República y se les ayude con este proceso con este proceso que están en la Corte Constitucional y mire cómo van tumbándose todas las sentencias esta sentencia dice declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso consagrado en el artículo 76 aceptar la acción extraordinaria de protección de Odebrecht quien firma Patricio Pazmiño año 2014 ¿saben cuánto perdimos? compatriotas ¿saben cuánto perdimos por la acción de la Corte Constitucional? 45.4 millones de dólares lo confirma el Servicio de Rentas Internas ahora se entiende por qué ellos controlaron la justicia para favorecer a las grandes contratistas a las grandes compradistas mientras hoy no hay dinero en los hospitales mientras hoy no hay dinero en las universidades mientras este país se cae a pedazos usted señala que aquí en la ciudad de Cuenca parte de sus motivaciones son las de indagar recibir información o investigar en todo caso situaciones relacionadas con esta urbe entendemos que será estas contrataciones en el sector público posibles aportes de campaña por dónde va lo que usted está investigando hay varios nombres varios hechos solo quiero mencionar que un nombre de un personaje importante de Cuenca Corcho Cordero aparece en Arroz Verde y obviamente mi obligación como periodista de hacer seguimiento a la investigación y esta alusión de haber de alguna manera administrado dinero dentro de la campaña del director Lacky exactamente pero hay obras importantes que se han hecho ejes viales acá en la provincia y en la parte sur del país lo mismo que en Loja por ejemplo en Loja me han entregado información terrible como un eje vial que empezó costando 18 millones la factura final fue de 120 millones de dólares en el estado ecuatoriano y está abandonado no está funcionando bien Ya de estas investigaciones relacionadas con dineros de campaña ¿qué es lo que sucede con las declaraciones de Carlos Pareja y Anuseli en este esquema de cooperación eficaz que hasta el momento no es tan eficaz que digamos? Ese es otro elemento importantísimo en el marco general de la corrupción del correato a Carlos Pareja se lo vincula bueno lo vinculó y yo en mi investigación por eso está preso así es esta vida oiga que terrible claro en mi investigación sobre refinería Esmeraldas aparece el nombre de él y bueno ahora está preso y él está preso ¿por qué? porque él decide colaborar con la justicia ecuatoriana porque él estaba en Miami decide colaborar con la justicia y le trae José Serrano él viene acá y todo el mundo se preguntaba ¿y cómo así? ¿qué hace el presidente de la asamblea en esta gestión cuando debería ser la fiscalía? pero bueno viene acá sobre la base de una cooperación eficaz para facilitar nuevos elementos y nuevos datos sobre otros personajes y él tiene muy buena información sobre el caso Petrochina pero la fiscalía nunca lo quiso escuchar ahora al parecer la fiscalía está abierta y va a escuchar y a procesar la información que él está que puede entregar porque en efecto él tiene responsabilidad en el manejo de la refinería Esmeraldas donde estaba a cargo pero las versiones y la información que él ha facilitado sobre los actos dolosos presuntamente dolosos en otras áreas petroleras como el manejo de los negocios con China él tiene mucha razón y tiene mucha información que entregar a la fiscalía hace dos días estuvimos en diálogo en este medio de comunicación con Jorge Ortiz él se califica como ex periodista pero sigue siendo un destacado periodista ecuatoriano él tiene su visión sobre Rafael Correa dice que es una persona falto totalmente de originalidad que el esquema de gobierno para apropiarse de alguna manera de la cosa pública lo diseñó el foro de Sao Paulo y hay un libro esto ya no es autoría de Jorge Ortiz pero hay un libro de Alejandro Peña Esclusa un ex candidato a la vicepresidencia de Venezuela Álvaro Uribe versus el foro de Sao Paulo libro del año 2006-2007 que describe exactamente premonitoriamente lo que iba a suceder en estos países bolivarianos luego viene el esquema Odebrecht graficado tan claramente en la miniserie de Netflix El Mecanismo que es una copia también calcada de lo que se hizo posteriormente en Ecuador y está ahora y es a lo que hacía alusión a Jorge Ortiz las salidas que tienen Cristina Kirchner piensa candidatizarse en Argentina Rafael Correa hace lo mismo ¿cree usted en esta mediocridad de Rafael Correa de que hubo otros cerebros como los que usted menciona Alexis Mera Armando todas estas tramas la versión y el punto de vista de Jorge Ortiz es de que Rafael Correa estaba consciente por lo menos de su mediocridad y que por eso se rodeaba en general de personajes mediocres en el correísmo bueno yo creo que los personajes centrales en el mapa local son Correa Mera y otros sin duda pero no son tan mediocres porque no fueron porque lo hicieron bien porque lograron convencer a una sociedad a una gran mayoría de compatriotas de que ese proyecto revolucionario era bueno para nosotros Jorge Glass perdón la interrupción en donde lo coloca dentro de este esquema de autores y de cerebros el operador menos cerebral del grupo por eso es que más plata estaba más preocupado del dinero pero sin duda es muy preciso señalar que este esquema no era un esquema no era una estrategia local era parte de una estrategia global que va más allá del foro de Sao Paulo que involucra actores a potencias globales como Rusia sin duda lo que el foro de Sao Paulo hacía tenía la avenia de Vladimir Putin y eso se puede ver por ejemplo en la trama de Assange que yo mismo me permití investigar Assange el pacto con Correa para el asilo político es parte de un gran acuerdo global es decir que hay temas geoglobales involucrados entonces sin duda sin duda este fue un proyecto geopolítico para apropiarse de recursos públicos y cambiar la correlación de clases y de fuerzas y de economía en América Latina y el mundo el foro de Sao Paulo por eso es que el foro de Sao Paulo se levanta sobre grandes corporaciones Petrobras Odebrecht Odebrecht es el gobierno de gobiernos Odebrecht es una empresa que puso gobiernos en toda América Latina por eso yo decía al comienzo era impensable ubicar que solo en Ecuador Odebrecht había sido impoluta eso era muy difícil usted puede ver en Brasil la operación de Odebrecht antes incluso de la existencia del foro de Sao Paulo ya marca una línea conductual y un comportamiento de ir introduciéndose en la política en el destino del Estado y esto se reproduce luego a nivel de América Latina no hay gobiernos donde Odebrecht haya hecho una carretera un kilómetro de carretera donde no haya impuesto un gobierno y su sello Ahora licenciado Villavicencio hablando de los cerebros detrás del poder ¿qué opinión le merece a usted Santiago Cuesta que incluso cuando ustedes presentaron el caso Arroz Verde él dijo que era información mutilada que no estaba completa es más él acudió incluso a la fiscalía a aportar según dijo datos adicionales que faltaban en el caso Arroz Verde ¿qué opinión tiene usted de él Santiago Cuesta? Mire yo cuando publicamos y horas después me llamó la fiscal y también a Cristian Zurita yo sentí de la fiscal unas ganas de hacer las cosas ¿Usted confía en la fiscalía en la fiscal actual? Yo confío pero creo que hay presiones descomunales en contra de ella y presiento y siento que eso está pasando y sé que es muy difícil el puesto en el que ella está pero nosotros creíamos con Cristian Zurita que el gobierno nos iba a decir bueno gracias y no más no queríamos condecoraciones ni nada pero esto no pasó resulta que el cerebro el poco cerebro de Carondelet Santiago Cuesta salió a hacer lo que mejor sabe hacer cargamontón y dañar a la gente este señor salió a atacar a los autores de la investigación y hoy están en una cruzada brutal demencial de buscar a nuestras fuentes y lo puedo decir con absoluta información y certeza porque de lo que sí sabemos es tener información este señor ha ordenado al CIES que es la ex-SENAIN el aparato de inteligencia que controla Santiago Cuesta de hacer una persecución milimétrica y brutal en contra de Zurita Villavicencio de nuestras familias y también a la unidad de análisis financiero y control es decir la UAFE que debe estar buscando a los delincuentes de cuello blanco está persiguiendo a Villavicencio a su familia a la familia de Zurita y a los periodistas de investigación esto es gravísimo y yo lo digo públicamente al presidente Moreno pare esto pare esto no puede continuar quienes descubrimos arroz verde fuimos los periodistas no la justicia el gobierno tenía yo acabo de publicar en nuestro portal un reportaje que se titula los testaferros de Glass y está clarito que el gobierno de Moreno sabía y tenía los informes oficiales del CIES donde se confirma que más de 32 empresas de papel fueron creadas por gente cercana a Glass para desviar recursos económicos y que hizo el gobierno de Moreno guardó ese informe desde el año 2018 ese informe llegó a mis manos yo lo que tenía que hacer es publicarlo es decir ahora lo que hay es una persecución reeditando el astre del correísmo en contra de los periodistas hablando del presente también licenciado de Bellavicencio que opina usted del contralor Pollit quien diríamos que sorpresivamente a quienes no les sorprende es uno de los personajes de alguna manera protegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Contralor Social de Celi ¿qué es lo que dije? el otro sí, Celi no se lo movió no se lo cambió no se llegó a reestructurar la Contraloría General del Estado hay muchos casos que se están ventilando en Ecuador uno de ellos por su cercanía lo hemos venido siguiendo el caso de Sopladora una de las centrales hidroeléctricas fastuosamente inaugurada pero que no ha sido todavía objeto de una entrega recepción provisional en este caso de Sopladora hay decisiones muy controversiales de la Contraloría General del Estado que dan cuenta de que esa cancha inclinada en favor de contratistas chinos sigue se hacen los esfuerzos sobre humanos por evitar que Jehová pague millonarias multas que ha venido acumulando por la falta de cumplimiento en este contrato cabe recordar que Pablo Ceri partió en su vida pública redactando siendo coautor del contrato de las mochilas escolares de Sandra Correa y Pablo Ceri ha sido subcontralor durante todo el periodo de Polit allí sí qué es lo que pasa con Pablo y la Contraloría General del Estado es muy importante conocer su opinión también dentro de las controversiales decisiones o informes que va sacando la Contraloría más bien las glosas aquí cercanamente en CELEC que funciona en esta ciudad se han impuesto glosas a funcionarios probos que han estado defendiendo los intereses del Estado así veo yo el rol de CELE y de otros de otros apellidos que están en el gobierno o en instancias de poder CELE fue parte de una familia política él fue parte de la familia Correa políticamente hablando vivió con ellos compartió con ellos fue parte de ellos encubrió muchas cosas de ellos viene el nuevo gobierno un nuevo esquema empiezan a distanciarse de sus parientes políticos y ahora empiezan a jugar a sacar cartas para marcar a aquellos muchos de los informes que ha sacado la Contraloría General del Estado con la firma de CELE sin duda han facilitado procesos judiciales y han puesto luz sobre varios casos de corrupción en el tema Petrochina en el tema refinería esmeraldas en muchísimos casos pero también se puede notar y voy a decir con absoluta precisión una actitud desesperada de sacar informes y en esa desesperación se tropiezan y cometen errores porque más allá de los odios políticos lo que debe primar es la seriedad y la precisión en obtener informes de Contraloría para que esto se transforme en piezas centrales y contundentes en los procesos penales conociendo además que la Fiscalía sólo puede actuar en estos temas si tiene un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado y yo conozco algunos casos como el propio caso Zingue donde el informe de la Contraloría en términos generales aporta con importantes elementos pero en aspectos centrales como determinar el volumen o el monto de los perjuicios se queda muy corto han sido otros sectores nosotros quienes hemos aportado con importantes evidencias a la Fiscalía General del Estado entonces yo percibo esa actitud de Selic están en conflicto con sus parientes políticos y con sus exparientes políticos lo propio pasa con el gobierno central y lo propio le pasa a Correa ¿qué le dice esa encuesta de Quantum? que usted misma la publicó ayer sí, bueno y en gran medida parte de Arroz Verde Arroz Verde conmocionó la conciencia de la gente sacudió al propio Estado al establishment a la justicia fue un elemento provocador un sismo poderoso y el resultado es terrible el 72% de la sociedad consultada está planteando que si se verifica si se confirma la información de que fueron beneficiados de dinero para la campaña debería el presidente renunciar o ser destituido y las pruebas están ahí el mismo esquema que se manejó para financiar las campañas de Correa y Moreno porque él era parte se financió o se aplicó el mismo mecanismo en la parte final en la campaña del 2017 por eso aparecen las mismas compañías usted vea Hidalgo Hidalgo aparece el 2013 2014 y aparece el 2017 el 2017 hay evidencias más truculentas que haya palata de la SENAIM pero en la campaña de Barrera por ejemplo en Quito de Augusto Barrera yo he publicado informes de la Contraloría General del Estado firmados por Selly cuando era su contralor donde se investiga el manejo de recursos económicos de la Secretaría de Inteligencia gastos reservados en la campaña a la Alcaldía de Quito de Augusto Barrera y ahora hay un millón y medio de dólares según el informe Majano para financiar la campaña de Renín Moreno que viene de la Secretaría de Inteligencia y otros recursos que están publicados este tema todavía no se ha tocado judicialmente o en la Fiscalía que es uno de los temas que se configura como peculado de los más delicados y que una acción ejecutiva de la justicia podría lograrlo ni este ni INA Papers y eso es lo que a veces se le lleva al ojo público a pensar que el ojo fiscal no tiene la misma intensidad para ver los casos o sea INA Papers un tema que nosotros publicamos 2018 y 2019 está muy documentado y hay evidencias de que familiares del presidente de la República están vinculados Quisiéramos solamente para no dejar las inquietudes de algunos amigos oyentes que se ponen en contacto con nosotros quizás de forma muy concreta son dos algunas de las otras se repiten quieren conocer qué puede decir usted sobre la empresa china Geshouba que no ha pagado multas al Estado y que aparece en el caso Arroz Verde y hay varias inquietudes que quieren que profundice un poco más sobre los casos de Azuay y de Cuenca Bueno sobre Geshouba el nombre vinculado a Geshouba es el de Bolívar Sánchez es un personaje clave y yo le entregué información a la fiscal de Ana Salazar porque Geshouba es una mixtura de cómo operó en el sector financiero un crédito chino para financiar a una constructora china la construcción de una de las más importantes centrales hidroeléctricas del país fue un contrato adjudicado a dedo los dos tanto el contrato de construcción cuanto la línea de crédito y sin duda ahí hay indicios gravísimos que yo he confirmado y vamos a publicar muy pronto y el personaje clave que debe ser investigado en el tema Geshouba es Bolívar Sánchez este señor es titular de la empresa Sanrip una empresa que funciona en el noveno piso del banco de Guayaquil en Quito en la calle Reina Victoria porque hemos investigado todo incluso la fiscalía allá no ya creo que un poco tarde las instalaciones de Sanrip pero el señor Bolívar Sánchez y su hijo tienen una participación central esto es nuevo lo que estoy contando como primicia en el caso de Arroz Verde y sin duda cuando la fiscalía profundice la investigación van a poder saltar los vínculos con Geshouba cuánto se habla de un millón de dólares que habría comprometido Sanrip para se entiende como recursos también provenientes de Geshouba respecto al tema local que es sumamente importante yo creo que hasta ahora nosotros hemos investigado en el eje central de la política y del manejo de la economía los grandes contratos que vinculan al ejecutivo pero este mecanismo les puedo decir a los azuayos el mecanismo que se operó desde el palacio también se reprodujo en los gobiernos locales en los gobiernos locales de Azuay sin duda aquí se ha hablado mucho de aportes de la cooperativa COPERA que lamentablemente se quebró generando un grave problema social aquí se señaló que su presidente que entonces fue candidato por Alianza País había donado una importante cantidad de dinero pero un tema que nunca se aclaró judicialmente tampoco hoy mismo voy a tener una reunión con los perjudicados de COPERA que es un tema viejo yo hice una publicación hace algún tiempo he hablado con ellos este es un caso que la justicia también de forma deliberada y preocupante lo dejó ahí porque cuando se busca más además la vinculación de COPERA en toda la trama internacional del sistema Sucre yo he hecho dos investigaciones internacionales sobre el lavado el lavado el colosal el colosal lavado de dinero que operó en el sistema Sucre cuando millones de bolívares inyectaban como parte del proceso de compra de equipos y servicios de Ecuador que nunca llegaron lo que se llama las exportaciones ficticias tendríamos para dedicar todo el espacio lamentablemente usted y nosotros tenemos otros compromisos pero ha sido realmente un placer tenerle aquí licenciado de Bellavicencio y esperamos que haya otras oportunidades en el futuro algo muy importante el público de alguna manera va a poder tener un contacto el día de hoy con usted en alguna de las instancias que tiene planificada 18 horas y me ayudan en el colegio de abogados 5 de la tarde colegio de abogados vea mi equipo asesor no sabe donde es bueno que equipo asesor bueno podremos informarlo luego pero va a haber un acto público en el cual usted participe entonces 18 horas colegio de abogados 18 horas colegio de abogados esto es junto al registro civil parque Luis Cordero gracias al licenciado Fernando Bellavicencio principal detractor de denuncias ha presentado una serie de denuncias desde hace muchos años sobre el gobierno del presidente ¡Suscríbete al canal!